Presentada en asamblea la candidatura con la que el Partido Popular de Campo de Criptana concurrirá a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Una candidatura que tal y como manifestaban los máximos responsables de los populares momentos antes del inicio de su presentación, está preparada por su capacidad de trabajo, su profesionalidad y su interés de servicio público para gobernar y defender los intereses de todos los criptanenses, en tanto que en la lista están representados todos los sectores, gremios y colectivos del municipio. Hoy es un acto de presentación, primero, como asamblea local a los afiliados y simpatizantes del partido, pero a partir de hoy se va a mandar un boletín para que la gente del pueblo conozca a las personas, ya que son gente muy conocida, muy integrada dentro de todas las asociaciones, gremios del pueblo, pero queremos que las conozcan y que formen parte del Partido Popular. Un gran equipo y un gran candidato, y no es que lo diga yo, sino que lo dice la lista y el proyecto que hay. Hemos buscado un equipo honrado, austero, trabajador, serio, con capacidad de liderazgo y lo hemos conseguido. Un equipo que está representada toda la población cristianense, por sectores, por oficios, por profesiones, por asociaciones, por entidades, por hermandades, está todo representado. Y no queríamos solamente buscar a gente con carácter político, queríamos buscar gente con un carácter profesional. Podemos decir que es una candidatura atractiva y que le va a gustar al pueblo de Campo de Criptana, pero además hay una cosa que a mí personalmente, como candidato a la alcaldía, me interesaba mucho, y es que fuese un equipo que no solamente fuese atractivo para ganar las elecciones, sino que fuese un equipo competente para gobernar en Campo de Criptana. Eso normalmente no se suele hacer, he hecho muchas candidaturas a lo largo de toda la provincia y he visto cómo hacen las candidaturas todos los partidos políticos. En esta ocasión hay otra forma de hacer política en Campo de Criptana, y no solamente la candidatura es una candidatura competente, válida, atractiva para ganar elecciones, sino que es una candidatura que está muy bien preparada para gobernar el futuro de Campo de Criptana y de los criptanenses. Tras estas manifestaciones tenía lugar el acto en el que tanto el presidente de los populares como el presidente del comité electoral agradecían el esfuerzo y la generosidad de las 20 personas que conforman esta candidatura. Palabras también compartidas por el cabeza de lista, Antonio Lucas Torres, quien volvía a incidir en la preparación y la capacidad de trabajo de todos los que componen esta lista. Una lista formada por Antonio Lucas Torres, Ana Mellado, Javi López, Pilar Fernández, Ana Medina, Manuel Carrasco, Pilar Manjavacas, Isidoro Angulo, Ana Sánchez, Jesús Perucho, Emiliano Díaz Ropero, Ana Campos, Diego Muñoz, Ana Cano, Cristina Massa, Ruperto Violero, María del Mar Olmedo y como suplentes Diego Palomar, Mari Carmen Crut y Valentín Simón. ¡Gracias!